Vamos a escondernos hasta el amanecer Cuando el sol sale y brilla quiero contigo volver Quiero ahogarme en sentimientos hoy, bebé Eso es el agua que yo bebo cuando tengo Sé Lo que yo quiero es tú, acerca a mí, así Lo que yo quiero es tú, acerca a mí, así No dejo de mirar tus ojos porque en ellos se vuelva No dejo de mirar tus ojos porque en ellos se vuelva